Y ahora tenemos la oportunidad de charlar con alguien al que extraña mucho los oyentes, porque lo tuvimos de columnista durante un buen tiempo y realmente su aponte era más que interesante. Estamos hablando de Raúl Uting, empresario FIBE, en su momento referente de las empresas FIBEs, y es interesante siempre charlar con él. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo te va? Buen día, Javier Vicente con Felipe Ficina, acá en el programa de Luz de Lía. ¿Qué decís? Buen día, Javier. Buen día, Felipe. Es un gusto charlar con ustedes, charlar con tu audiencia, y gracias por los recuerdos, porque realmente fueron muy gratos para mí también. Y la tachaza, que se triunvirata, fue muy lindo. Por supuesto, y bueno, tanto que peleábamos contra las políticas macristas, desde los micrófonos de rebelde con tu participación. Y hoy, ¿qué tenemos para hablar sobre la situación de las FIBEs, hoy en día, después de la herencia macrista y la crisis que nos está dejando la pandemia? Mirá, la situación de las FIBEs no es una situación tan especial del resto de la sociedad. Estamos en el mismo bote todos. Y la situación es absolutamente heterogénea, donde vos te encontrás empresas que andan excelentemente bien, como el resto de la sociedad, empresas que andan en la mitad y empresas que andan muy mal. O sea, somos parte de la misma sociedad. Pero el problema que fundamentalmente tenemos que pensar como parte, bien digo, de esta sociedad, es la disyuntiva que hay entre salarios, tarifas, precios y consumo. Y me parece que este es el punto esencial que tenemos que analizar todos juntos. Porque esto es imprescindible, hincarle el diente hasta el hueso a estos temas. Ya que esto es lo que le preocupa a la gente y lo que hace fundamentalmente a la necesidad de manejar y resolver. ¿Y por qué? Porque este año, el gobierno prometió que los salarios iban a estar a un nivel por sobre la inflación. Y por ahora, lamentablemente, no lo viene cumpliendo. La lucha de las tarifas es una lucha infernal que la vimos ahora con la pelea Guzmán-Basualdo, pero que en definitiva tiene que ver con la puja distributiva que tenemos en el país y a dónde ponemos los recursos que el país está formando. Pero si esta guita la ponemos para pagar al Fondo Monetario Internacional o la ponemos para ayudar a la gente a salir de esta situación lastimosa, producto justamente de la época del gobierno macrista y sumado a la pandemia. Claro, Raúl. El otro día lo escuchábamos al presidente, que en el diagnóstico está muy bien. El tema es que después, lo que no está ocurriendo, es que las políticas a instrumentar sean efectivas para lograr esa distribución de la riqueza, para lograr apropiarse de la renta, cosa que hacen bien las empresas alimenticias, que enseguida se apropian de la renta a través de la suba de los alimentos, ¿no? Sí, justamente, mirá, podemos hablar sobre el precio de los alimentos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Inciden, como vos bien sabés, muy fuerte en la canata familiar de aquellos que menos tienen. ¿Por qué? Porque los alimentos que más aumentan, que tienen que ver con la harina, que tienen que ver, por lo tanto, con el trigo, que tienen que ver con el maíz, son los que hoy producen un aumento importantísimo. Y yo no niego que, por ejemplo, el maíz subió de 125 dólares la tonelada en el comercio exterior a 250. O sea, subió el 100% del valor internacional. Esto es absolutamente real. Lo que sucede es que no puede subir lo mismo en el plano local cuando nuestra gente gana siete veces menos que lo que se gana en los países centrales. Acá tiene que haber claramente, claramente un sistema de cupos, de restricciones, para que lo que nosotros necesitamos consumir internamente tenga un determinado precio y los productos que se pueden exportar tengan el precio internacional que quieran. Por cierto, las hojas no se usan prácticamente, en el mercado interno no se usan para nada, se usan todo para exportación, que la exporta con toda tranquilidad. El trigo, hay seis millones de toneladas pisadas para el mercado interno, eso se tiene que vender al precio local y no lo pueden aumentar, y no lo pueden aumentar indiscriminadamente. Y esto tiene que quedar claro porque la sociedad se maneja en su conjunto. En la medida que todo el ahorro nacional, fundamentalmente de los sectores medios y sectores bajos, se vaya para el tema de los alimentos, ellos pasan el rastrillo y se quedan con todo el ahorro y entonces las empresas manufactureras, o sea, el mercado interno, no tiene ninguna posibilidad de resurgir, de entrar en un círculo virtuoso, de más trabajo. No le queda nada de sueldo al trabajador para gastarse en otra cosa que no sea en alimentos. O sea, que ahí lo que le está faltando a las pymes, más que políticas focalizadas, es el principal insumo para que funcione una pymes, que es el sueldo del trabajador, ¿no es cierto? Sí, hay que ponerle plata en el bolsillo a la gente. Esto es más viejo que el embudo. Esto es necesario entenderlo, saberlo y manejarlo. Y fundamentalmente que los sectores que están haciendo este desastre desastre que significa terminar matando a la gallina de los huevos de oro que es el mercado interno, entiendan que estamos hablando dentro de un marco, de una sociedad que hoy tiene entre desocupados y subocupados un 25% y que el 44% de la capacidad de producción de las empresas está parado. está parado. Entonces, si vamos a dejar que esto siga avanzando es realmente inmoral. Pensá que hoy tenemos un 51% de la sociedad bajo la línea de la pobreza y de la indigencia. Y esto no puede ser. Claro. Bueno, Raúl, gracias por estos minutos que nos brindaste. Ha sido muy lindo reencontrarnos en el aire de Radio Rebelde y no va a faltar la oportunidad para volver a charlar. No, por favor. Cuando quieras estoy acá, estoy en el piso, estoy donde me necesites. ¿Estás en tu empresa en estos días o estás aislado en casa? ¿Cómo venís? No, no. Yo estoy en plena actividad porque en este momento se necesita en este momento del país de hoy en este momento donde tanta gente está sufriendo y está sufriendo muchísimo creo que los dirigentes tenemos que ponernos a la altura de las circunstancias y el general tiene que estar al frente de la tropa. ¿Te pudiste vacunar? Sí, claro, sí, sí, estoy vacunado. Qué bueno, qué bueno. Así que tenemos Raúl Lutin por mucho tiempo. Gracias, Raúl. Hasta la próxima. Hasta cualquier momento.